En el periodo del lunes 24 al 30 de abril, ocurrieron más de 700 colisiones, resultando 18 personas fallecidas y 24 lesionadas. En relación a la semana anterior, hubo una disminución de fallecidos y accidentes de tránsito. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 3 las personas fallecidas, en 38 los lesionados y en 256 las colisiones. Las 18 personas fallecidas, 8 conductores, 7 peatones y 3 pasajeros. Las principales causas, 8 por exceso de velocidad, 7 por estado de ebriedad, por imprudencia peatonal, invasión de carril y se moviente en la vía, uno cada uno respectivamente. La Policía Nacional aplicó 6.510 multas de tránsito a los conductores por conducir en estado de ebriedad, por exceso de velocidad y por invasión de carril. Fueron multados por conducir en estado de embriaguez, 33 conductores de motocicletas, los que fueron trasladados a las unidades policiales. 1.110 por conducir sin casco de protección y ocupamos 204 vehículos. En la misma semana, esta institución del orden realizó seminarios con la Cartilla de Educación Vial, con el acompañamiento de 7.083 personas para promover una mejor conducta al volante. Sinaia Espinosa, TV Noticias. 2.110 poravezvecer.